Y vuelve el sabor de cumbia Yo quiero estar contigo amor eternamente Por el amor de una mujer Nunca me alejaré de ti Ven a mis brazos por favor Sabes muy bien que estoy de ti enamorado Mi corazón yo te entregué Todo mi amor, todo mi ser No me abandones por favor Fuiste mi primer amor Mi aventura y devoción Ahora le dices adiós a mi corazón Fuiste mi causa de amor Mi fantasía y dulce dolor Como le duele tu traición a mi corazón Y se muere de dolor Como goza en Maryland Doña 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 Do Nunca me alejaré de ti, ven a mis brazos por favor Sabes muy bien que estoy de ti enamorado Mi corazón yo te entregué, todo mi amor, todo mi ser No me abandones por favor Fuiste mi primer amor, mi aventura y devoción Ahora le dices adiós a mi corazón Fuiste mi causa de amor, mi fantasía y dulce dolor Como le duele tu traición a mi corazón Y se muere de dolor Jueva, jueva, jueva Uh, 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 yeah All right Yo quiero estar contigo amor eternamente Por el amor de una mujer Nunca me alejaré de ti, ven a mis brazos por favor Sabes muy bien que estoy de ti enamorado Mi corazón yo te entregué, todo mi amor, todo mi ser No me abandones por favor Fuiste mi primer amor, mi aventura y devoción Ahora le dices adiós a mi corazón Fuiste mi causa de amor, mi fantasía y dulce dolor No me abandones por favor No me abandones por favor No me abandones por favor